Música Música Ahí en la plaza de Ronda ya hay dos toreros Hay uno se llama Curro, hay Curro Romero Miqui, chiquillojo, ay, y usted, anda Música Y el otro se llama Paula, ay, mi doctorero Y en la plaza de Ronda ya hay dos toreros Música 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 La ciudad de la voz, la tierra es la donde yo nací Ay, por la gracia de Dios Música Que viva a Sevilla y Olé, ay, viva Triana Música Papá, ay, papá, papá, chiquillo Música Que viva a la feria de abril y la girada Música 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 Que no te ha visto a ti, ay, viva Triana Ay, viva Sevilla, se muere por ti Música 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 ¡Ale! 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 ¡Ay, tócale para bailao! Le dice Carmen Amaya ¡Ale! ¡Ay, tócale por soleado! Sabica salió tocando Y Picasso que estaba allí Y cogió el vestido y salió nacando ¡Bajaja! 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 ¡Quito! ¡Chiquillo! ¡Bajaja! 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 Martín pirulero La caparradando Que los pies por el suelo La caparradando Los pies por el suelo Ay, que Martín Martín, Martín Ay, que yo te cuente que te quiero Yeah, Lucio tos Señor, gracias